Buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buena medianoche, parte 4 de 4 de el escrito del señor Helen Hemingway, Ernest Hemingway de Ornada. ¿Por qué insistí? Porque cada parte fue una parte pequeña y fue en aumento y fue complementándose y fue, la fui mejorando también. Entonces, así es la vida, es por partes y la primera vez no sale tan bien y la segunda tampoco y la tercera tampoco y a veces ni la cuarta ni la quinta hasta la N vez y todo bien, en verdad, todo bien. Muchas gracias, voy a compartir pantalla, pero antes voy a asegurarme de que sí ya está listo. Bueno, ya lo tengo preparado para compartirlo con ustedes. Aquí está. Aquí está. No, la tengo al final. Bueno, pueden cerrar los ojos. No, no, lo voy a hacer bien. Oye, lo que vieron ustedes era lo de información que es al final. Por algún motivo pensé que estaba al principio. Bien, vamos a ver ahora sí. Insisto, la vida está llena de pruebas de ensayo y error, dijo un psicólogo. Creo que fue el que dijo eso. Trial and error en inglés. Sí, efectivamente. Trial and error. Entonces, les estoy compartiendo mis intentos no realizados de la mejor manera como a mí me gustaría tenerlo. Entonces, es interesante porque no sale a veces las cosas, no salen como a uno le gustaría. Y eso es lo importante, que volvamos a insistir en lograr los objetivos una y otra y otra y otra vez. Si a la primera no lo ve, vuelvo a insistir. Si a la segunda tampoco, vuelvo a insistir. Así que la vida me está diciendo, Gloria, no es por ahí. Pero aquí dije, se los voy a enseñar completo. Ahora sí, el error. No, es por demás. Sale la información. Está correcta. La que no estaba bien era yo. Es que puse aquí la página donde tomé ese de who art en nada. Nada be thy name. Bien. A clean, well-lighted place. Aquí lo interesante es que yo estaba en lo correcto desde un principio. Y yo pensé que estaba equivocada. ¿Cuántas veces nos pasa eso? De que estamos en lo correcto y pensamos, no, hay una equivocación por ahí. Estaba yo en lo correcto. Bien, voy a quitar mi pantalla. Mi cámara, para que nos concentremos. Él es el señor Ernest Hemingway. Ha de haber sido una de sus fotografías más. Las últimas en sus 50, 60 años. Él muere de 61 años. La misma edad en la que su padre se suicidó. Un cuento corto by Ernest Hemingway. Presentado por Gloria Irma Dávila Dávila. Ernest Hemingway nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899. Murió el 2 de julio de 1961 en Ketchum, Idaho, Estados Unidos. Gracias a él, a su, a Ornada, me inspiré muchos, muchos años después a escribir el Padre Nuestro de Constelaciones Familiares y posteriormente a escribir el Padre Nuestro de Constelaciones Familiares Fenomenológicas. 20 años después, aproximadamente, 20 años. Arnada, who art in nada, nada be thy name, thy kingdom nada, thy will be nada, and nada as it is in nada. Give us, give us this nada, our daily nada, and nada as our nada, as we nada our nadas, and nada as not into nada, but deliver us from nada, pues nada. Hail nothing, hail nothing, full of nothing, nothing is with thee. Lo interesante del idioma inglés es que nothing, ninguna cosa se traduce como nada. Entonces, aunque en español nada puede ser la conjugación del verbo nadar, aquí es el vacío existencial, la nada, no es el verbo nadar. La nada, nothing, ninguna cosa. Esto lo encontramos en un cuento corto que se llama A Clean Will Lighted Place by Ernest Hemingway. Our Father, who art in heaven. Estoy, I don't know, porque no sé qué está pasando. Bueno, voy a continuar. Our Father, who art in nada. Hello be thy name. La palabra nada, en este caso. Ahora es la versión de El Padre Nuestro en inglés. Entonces, pongo la palabra, en este caso, Father, que es la que está sustituyendo nada en el texto del Señor Hemingway. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us, give us, give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. In a clean and well lighted place, a clean well lighted place by Ernest Hemingway. Hail nothing, hail nothing, full of nothing, nothing is with thee. Ahora en español. Nada nuestro, que estás en el nada, nada sea tu nombre, nada tu reino. Hágase tu nada en la nada, como en la nada. Danos hoy nuestro nada de cada nada, y nada nuestras nada, como también nosotros nada, a los que nos nadas. Y no nos nada caer en la nada, y líbranos del nada, pues nada. Dios te salve. Nada, llena eres de nada, el nada es contigo, en un lugar limpio y bien iluminado de Ernest Hemingway. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la nada, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora el ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y esto no se encuentra en un lugar limpio y bien iluminado de Ernest Hemingway, sin embargo lo rescato porque de él lo tomé. Información, aquí están las dos páginas. Good re, buena lectura, nada who art in nada, nada be thy name. Y Vatican News, Noticias del Vaticano, Oraciones Padre Nuestro. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escuchar esto. Después les comparto el Dios te salve versión en aquel entonces Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas. Ahora, Jardín de Constitulaciones. Muchas gracias.